Cantemos, diviértase en este río Oh, ferito, por favor, endurece tu mente Por él lo tanto nunca te tocas el tu hago Oh, ferito, por favor, endurece tu mente Por él lo tanto nunca te tocas el pú agón Concega más todo el lo que son te nifas Antón pesque aro Por él lo me tanos a parati Chalo Antón pesque aro Let's do that for English Let's do that for English Baby, just go to hell I just forget that I got to hit you Oh, dear Please stop in your mind Therefore never touch a fire to you Oh, dear Please stop in your mind Therefore never touch a fire to you Hey, that's true, that's true, that's true, that's true I will never fail you again Chalo I will never touch a fire to you Chalo I will never touch a fire to you Pre-e AD'm anything A 나� cross-cast to you Cfe2 Spicy Mem Ning Ay Chalo Illusion Chalo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!